Por segundo día consecutivo se volvieron a presentar enfrentamientos entre los trabajadores de la empresa Agroneutral Tumán y agentes de divisiones especiales de la Policía Nacional. Desde temprano la policía formó una barrera en las puertas de la azucarera. La calma se iba perdiendo con la quema de la recreación de ataúdes de Edwin Oviedo y Antonio Becerril por parte de los que reclaman que el cuarto directorio salga de Tumán. La situación conflictiva por cuanto el Poder Judicial a través del séptimo juzgado ha cometido aberraciones jurídicas tratando de reimplantar o ha restablecido a una administración judicial de un cuarto directorio que fue elegido en el año 2005 y que esto se inscribió gracias a una medida fraudulenta ya de Jumbía. Entonces estos señores ya no tienen ni un mandato. En los nueve años y medio que tuvieron los obviedos y los becerriles este cuarto directorio se prestó al juego para este desacabio y los daños que generaron por más de 1.100 millones en contra de la economía de Tumán, de los trabajadores y del Estado. De un momento a otro empezaron los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que lanzaban avellanas a las fuerzas del orden y estos les respondían con bombas lacrimógenas y balas de goma. Fueron hasta 200 policías de las unidades Dinoes, UCI y SWAT los que intentaban dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras contra los efectivos en su intento de tomar las oficinas de la referida empresa. Durante hora y media se registraron los enfrentamientos. Los vecinos del lugar conocido como Barrio Antiguo se quejaron porque debido a la cercanía con la empresa deben soportar los actos de violencia que se dan cada cierto tiempo. Nosotros siempre somos los más afectados porque vivimos acá. Cada medio año, tres meses, siempre vienen con la misma. Ahorita miren, se han llevado un niño de 10 meses, un bebé, ellos lo han visto. Lo hemos sacado, lo hemos rescatado a los vecinos de acá. ¿Qué le ha pasado al niño? No se, está en emergencia. Su mamá se ha enfrentado sola ahí. Ellos lo saben, ellos lo han visto. ¿A dónde los han llevado? A la emergencia. El uso de proyectiles cesó, pero los trabajadores siguieron reclamando por la permanencia del Grupo Oviedo y los dirigentes no toman como legítima la convocatoria a Junta de Accionistas para la elección de un nuevo directorio en la azucarera Tumaneña. Un directorio que es ilegítimo, un directorio que está cesado en sus funciones no puede convocar a una Junta General de Accionistas. Exactamente. Me estoy refiriendo al pseudo cuarto directorio. Entonces, no tendría cabida, digamos, esta convocatoria de ellos. Así es, así es. O sea, dentro del tema societario no tendría cabida. Recuerden ustedes que nosotros somos una sociedad, sociedades anónimas y estamos regidos por la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, si un directorio no tiene vigencia, ¿cómo puede convocar a esta Junta?